Fíjense que los tacos mexicanos conquistan el paladar de los mejores chefs del mundo. Una taquería en pleno corazón de la Ciudad de México se convirtió en la primera en obtener la codiciada estrella Michelin. Esa con la que sueña cualquier cocinero, chef y hasta restaurante. Laura Ortega nos tiene más detalles. Hoy todos los ojos se centran en un pequeño local en el bohemio barrio de San Rafael de la Ciudad de México y no es para menos. Tacos, el califa de León se convirtió en la primera taquería mexicana en recibir la codiciada estrella Michelin de la guía gastronómica francesa, un privilegio que no muchos pueden tener. En este pequeño local de 100 pies cuadrados hace 20 años se cocina el mejor taco de la ciudad y si de secretos hablamos, esto responde su chef. Pues no hay secreto, no hay especialidad de tacos aquí. Aquí es la calidad del taco, de la carne, tortilla y todo. Quizá en la cabeza de su ahora recién nombrado chef Arturo Rivera y el dueño Mario Hernández Alonso, una estrella Michelin no estaba entre sus planes. Pero sus años de trabajo los hicieron merecedores de este premio, pues entre las 16 estrellas que se entregaron en el país es el único puesto de tacos. Estamos más que comprometidos porque de hoy en adelante con esta premiación nos orilla cada día a ser más competitivos. En su menú solo hay tacos de asada, costilla, gaonera y chuleta para que deguste su paladar. Soy de aquí en la Ciudad de México y sí conozco muchas taquerías. Esta es muy buena, increíble de sabor, todo el servicio. Las líneas son eternas. Si disfrutar un taco anteriormente requería de paciencia, ahora con una estrella Michelin valdrá la pena el tiempo que se demore. Y no espere que tenga una mesa para disfrutar de su comida. La experiencia de comerse un taco se vive de pie y en medio de vendedores ambulantes que rodean su negocio. Lo cierto es que para tacos, el Califa de León, una estrella Michelin lo pone en el mapa gastronómico a visitar, pero su trabajo seguirá siendo el mismo. Una buena carne, tortillas hechas a mano, unas buenas salsas rojas y verdes con buen chile y una bebida para acompañar. Eso sí, vaya preparado porque sus precios no son igual que cualquier taquería. Sus tacos rondan en los 5 dólares y muchos dicen que lo ameritan. Por alguna razón, hoy por hoy son los mejores tacos de la Ciudad de México. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.